Este jueves se llevó a cabo el noveno foro de emergencia social y cultural, con el tema Y yo qué puedo hacer por México, donde alrededor de 700 estudiantes se dieron cita para participar un año más, con el fin de conjuntar ideas y esfuerzos. El presidente de la pastoral Celaya, Carlos Sandoval, destacó la importancia de contar con este tipo de eventos, para poner retos y enfrentar de una mejor manera la vida, y asimismo buscar el crecimiento personal y profesional de los jóvenes estudiantes. Abel Arteaga, subsecretario de Media Superior y Superior, destacó la importancia de reunir a cientos de jóvenes, para unir diversos puntos de vista, con el fin de conocer que se puede mejorar en nuestro país a través de la educación. No estamos sostenidos de ideas románticas, partimos de la realidad y de las demandas y requerimientos más sentidos de los habitantes de este estado. Por medio de la educación buscamos que se forjen los mejores ciudadanos para Guanajuato, obviamente que se forje un futuro en el que podamos nuevamente todos coexistir. Señaló el trabajo que se realiza en la educación, donde se busca forjar mejores ciudadanos para Guanajuato, a través de servicios de vanguardia que permiten el desarrollo de los ciudadanos. Hoy quiero comentarles que la educación es una de las tareas más nobles y generosas, y en la que todos podemos aportar desde nuestros distintos ámbitos sociales, ámbitos de responsabilidad que tenemos. El alcalde Ismael Pérez Ordaz precisó que este foro permite el desarrollo de los jóvenes y así continuar con el impulso de sus estudios. Todos estas reflexiones que se dan, ustedes puedan ir evolucionando y puedan ir aprovechándolas en todo lo que valen y sobre todo entregándose a este México, a este México que tantas cosas nos dan. Destacó que fueron destinados alrededor de 90 millones de pesos para la educación por parte del Estado de Guanajuato. Sin embargo, fueron 30 millones de pesos más los que el municipio ejerció para mejorar la calidad educativa. La Universidad de Guanajuato, Campus Salvatierra, Universidad de Celaya, Unitesba, Colegio Vasco de Quiroga, Universidad de Juventino Rosas, solo por mencionar algunas, fueron partícipes de este evento. Con imágenes de Roberto Gallegos. Para Vianoticias, Karen Delgado.